La Policía Nacional manteló una peligrosa banda de criminales, la cual era buscada activamente por la comisión del asesinato de tres personas, así como el hecho de haber herido a tres personas más y estaban siendo sindicadas por varios asaltos a mano armada. Los integrantes de este grupo delictivo se ocuparon seis pistolas, dos chalecos antibalas, insignias militares y dos pasamontañas. Los apresados son Santo Octavio Cano Pérez, alia Manauri, de 30 años de edad, Ricardo Vicente Amador, de 32, su pariente Julio Amador Encarnación, de 39, así como Julio Elías Moreta, alia El Flaco, de 31 años de edad. También formaban parte de esta banda de criminales, Yupanqui Arsenio Valdés, alia Yupanqui, de 30 años de edad, y Gerald Rafael Félix Polanco, de 23 años, quienes también son investigados para determinar el grado de responsabilidad que ocupaban en esta peligrosa banda. Estos individuos están siendo sometidos a la acción de la justicia por haber ultimado a tiros a Jairo Moreta, alia Jairo Lagreña, el 26 de febrero del pasado mes, en el sector de Los Guandules, del Distrito Nacional. También por el hecho de haberle ocasionado la muerte a Ornei Ramón Murillo, el 12 de febrero pasado, en Los Solares de Lureña, de Santo Domingo Este. Así como también a Dioris Eliezer Martínez Sánchez, el 8 de febrero de este mismo año, en el sector de Los Frailes Segundo. A Chupanqui se le ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros, la cual había sido reportada robada durante un asalto a un sargento del Ejército Nacional, en fecha 26 de agosto del año 2016, en el sector de Los Algarrizo, a quienes también los individuos, además de haberle quitado, robado su arma de fuego, le quitaron la suma de 300 mil pesos. A estos individuos se le ocupó un automóvil Hyundai Sonata blanco, placa A725558, seis pistolas de distintas marcas y calibre, dos chalecos antibalas, así como algunas prendas militares. Los detenidos se encuentran ya bajo el control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes. Otros miembros de esta banda, que se trabaja en la búsqueda y captura de ellos, los son Raúl Stalin Pineda Sánchez, Alia Lara, y unos tales Yeilin, Los Mina, Tato, Gueñun y El Menor, quienes, como les decía anteriormente, están siendo activamente buscados. A pesar de que los hechos que les acabo de señalar son del Gran Santo Domingo, cabe resaltar que esta banda, unos fueron apresados en Barahona, otros fueron apresados en San Juan de la Maguana, y otros fueron apresados aquí en el Instituto Nacional. Por lo que nosotros corregimos con esto es que la banda se movía a nivel nacional. Por lo que le pedimos a cualquier ciudadano que esté viendo esta noticia, que pueda identificar a este individuo y que haya sido objeto de las actividades de ellos, a que se acerque a las autoridades competentes, para que formalice la denuncia en contra de ellos. Gracias por ver el video.